Perfecto, pero Angie no se detiene con nada, con rumores, con peleas, ella sigue y sigue y sigue, ahí está. Ustedes saben que Angie llegó y grabó un videoclip, se hizo todavía videoclip, ¿no? Sí, un video con los R-Boys, los ex-Rekreton Boys, porque ahora le falta uno. Un video con... ¿Muy antiguo? La verdad es que Angie es la musa de los R-Boys y de verdad estuvo muy lindo el video. Voy a sacarme personalisitísimo. Esta mañana se graba el video quitarte la ropa de R-Boys, sangue alborado como musa. Y usted no se pierde ningún detalle, pero ninguno, acá en S-Coupé, en el show de la parándula. Aquí viene llegando Pierre, te vemos aquí, realmente ya casi preparado ya para el video de R-Boys. ¿Qué bien se viene con todo, no Pierre? Bueno, se viene con todo, estamos muy contentos con el trabajo que están realizando ahí los directores. En este momento estamos con un grupo, con una banda musical, estamos con dos colistas, nuestra bailarina, las cubanas, que parece... Se viene con todo. Se viene con todo y que la conoces tú también, que realmente son salvajes. Así que muy contentos. La musa también, la musa que se está preparando por ahí, ¿no? La musa está ya casi, no está ya ahí. No se vayan, esperennos acá, estamos trabajando para ustedes, querido público de S-Coupé. No pueden faltar esto porque es el backstage de R-Boys, ¿ok? Por ahí al fondo, miren, se encuentra el delvarado, se está recién peinando. Está muy bien, ¿no? Está ño, ¿no? Miren aquí está, miren, haciéndose el afro aquí el hombre. Es cuesta, cuesta hacerse se peinado. Es cuesta cuando no se peina uno, pero... Sí, tiene que estar nervioso. Tiene sentido ahí, miren ahí, o sea... Sí. Puedo mostrar ahí cómo se peina para la gente ahí, miren ahí, miren ahí. Una verdadera esponja, podríamos decir, ¿no? Van a estar ahí en el escenario, bailando quitarte la ropa. Sí, por supuesto, ahí. Estamos ansiosos. ¿Todo a full? Me imagino que no, en la salida así vestida, van a dejar la embaranza. Sí, viene, espérense nomás, ¿viste? No, porque después anda enojando, se prefiere no bailar porque después va el día de full. ¿Y por qué anda ahí enojada? ¿Y qué pasó? Dale un tanto a tu... Dale un tanto a tu... Pero mira, Anjo, hoy día es un día especial para ti, ¿por qué andas enojada, Anjo? Ya sé ya por qué ya, porque ya empezó tu mañana mal, Mariela Montero estuvo diciendo tonteras por ahí, también empezaron a hablar de otras cosas, eso es lo que te molesta, ¿no? ¿Tú caché la bolsa? Yo te conozco, Anjo. ¿La bolsita de té? Eso pesa a la Mariela para mí. Te voy a tratar de sacar de esa mala onda, porque hoy día nos abocamos en el video de R-Boys, que va a estar increíble, ¿no? Sí, va a estar bueno y entretenido. A pesar de que ya llegaste ya un poquito mala onda... No, no. No mala onda, pero todos tenemos que estar en otro día, hoy día no es muy bien. Claudita, preparadísima, ¿no? Sí, aquí estamos, sí. ¿Tú estás en el vestuario, no? Sí, es muy tropical, muy onda Miami. Guapísima, guapísima la vemos. Miren, miren, apretamos un poquito, Claudita, miren la vueltita ahí de Claudita. Miren ahí, vamos a hacer un poquitito un movimiento, un movimiento de cadera, miren. Miren ahí, Claudita, ese movimiento realmente espectacular, que vuelve a muchos hombres locos. De aquí las chiquillas se cambian de ropa, las cubanas que se mueven también en forma increíble. ¿Cómo se mueven las cubanas? Miren, 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 miren cómo se mueven, las cubanas increíbles. Y de aquí al escenario, porque los chiquillos ya están allá. Se cambian de ropa las mujeres, se cambian de ropa Angie, quedan totalmente perfectas. Y usted no se pierde ningún detalle del backstage en forma exclusiva, por supuesto, acá, en SQP, el show de la farándula. Sexy, sexy, sexy. Esa mujer rellena el loco cuando está bailando reggaetón. Sexy, sexy, sexy. Sexy, 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 sexy. Mira, recién veíamos a Angie, recién maquillándose. Y ahora fíjense, por favor, está realmente espectacular. Miren, yo creo que debajo de eso hay algo muy bueno, Angie, ¿no? Sí, hay sorpresa. ¿Hay sorpresa para más ratito para el video? Sí. ¿Podemos abrir un poquitito, una chiquitita, un poquitito nada más? No, es que sorpresita. ¿Hay sorpresita para más ratito? Sí. Es enojadita, pero de a poco se te va a ir pasando, ¿no? Oye, qué enojada, solo que desperté. ¿Te molesta? ¿Te molesta despertarte y que empiezan a hablar mal de ti? No, está ahí de lo... Ya te dije lo de la bolsete. Hay días que ando cruzado y hay días de un día cruzado. Había un rumor de un tal Chamagol, un tal Chadut. Existe, ¿no, Angie? Bien, ya faltan pocos minutos para que Angie ya salga a escena, salga al escenario. Ahí ustedes la ven ensayando a Poole. Atrás, en el fondo ya se comenzó a grabar el video esta mañana en el pasapoga. Y ahí ustedes ven a Angie. Esto es en el backstage de forma completa, acá, en S.Coupé. S.Coupé. Estamos con Angie Alvarado, descansando un poquitito, sin mayor esfuerzo. Estamos descansando un poquitito porque ahora se viene la gran presentación, ¿o no? Sí, porque miren los zapatos, me duelen mucho los pies. Mirense las piernas. Oye, qué piernas, Angie, ¿eh? Y me llegan hasta el suelo, que es lo mejor. Me llegan hasta el suelo, sí, que es lo mejor. Oye, y esto nos pasa el enojo ya de todo y ahora nos desconcentramos de todo eso y a bailarse dicho, ¿no? Solo el baile, sí. A ver, nos podemos ver, mira, ayudamos un poquitito, ayudamos un poquitito. A ver, podemos ver cómo es este bailo, ¿no? Es pegajoso el tema, ¿no? Sí, a ver, podemos ver cómo un poquitito, miren, Angie Alvarado. Miren, realmente creo. Pero un poquitito, si lo vamos a mostrar mañana, esto, a ver. A ver, se va a estar arreglando un poquito, Angie Alvarado. Vamos, sin chaquita y todo, ¿no? Miren esto es lo que queríamos mostrar. Miren, realmente increíble. Se pasó el año, ¿no, camarita amigo, o no? Se pasó el año. Miren, yo me voy a poner un poquito al medio. Aquí para que me enseñen las chiquillas. Enseñenme ustedes cómo es. Miren ahí. Es pegajoso este tema, ¿no? Sí, yo, yo. Es perreo, perreo. Miren así, es pegajoso. La vuelta, la vuelta. Ahí. Ahí, vamos, vamos, ahí. Anda tú contándole a la cámara como el baile. ¿Cómo? Anda tú contándole a la cámara como el baile y yo la sigo a usted. El baile ya. Cinco, seis, siete, ocho. Arriba. Me gustó más la parte del perreo. Me gustó más la parte del perreo. Me gustó más la parte del perreo. A ver ahí. Está Ángel Bravo mirando la cámara de ese cupé.